Compatriotas, con dolor y con repudio, registro el asesinato del gobernador del Caquetá, don Luis Francisco Cuellar, perpetrado por el grupo narcoterrorista de la FARC. En la noche anterior, aproximadamente a las 10, este grupo lo secuestró en su residencia. Allá había un patrullero de la policía prestando servicio de vigilancia. Reaccionó valerosamente. Nuestro patrullero fue asesinado, el patrullero Javier Simón García. Hago llegar a su esposa Nancy Marcela, a su hijita Karindayana, nuestro sentimiento de pesar. Las Fuerzas Armadas han tenido preocupaciones por alarmas en Florencia. Habían dispuesto un operativo de cuadrícula para cuidar la ciudad. Cuando se presentó el hecho del secuestro, patrulleros que estaban en el área de la casa del señor gobernador reaccionaron, y fueron heridos los patrulleros Emerson Roncasio y Gabriel Leonardo Buendía. El señor ministro, los altos mandos y mi persona fuimos informados de inmediato. Se dio la instrucción de operación Candado, a fin de cerrar la ciudad de Florencia e impedir que se consumara el secuestro. Las Fuerzas Armadas iniciaron allí un operativo envolvente. Por una vereda que sale a la vereda del Brasil, los terroristas incendiaron el vehículo en que presumiblemente llevaban al señor gobernador. Más adelante lo asesinaron. Lo degollaron. Miserablemente lo asesinaron. Las autoridades explican que los terroristas no le dispararon, sino que lo degollaron para evitar producir el ruido de los disparos, porque ya intuían el gran operativo envolvente de nuestras Fuerzas Armadas. El secuestro no pagará. Desde esta mañana se hicieron presentes en Florencia el señor ministro de Defensa, el general Freddy Padilla, comandante general, los comandantes del ejército general Oscar González y de la policía general Oscar Naranjo, para apoyar a los soldados y policías en el operativo de rescate. El gobierno ha dado todas las garantías a los narcoterroristas de la FARC para que procedan a la liberación de nuestros compatriotas, de Moncayo, de los demás. Este grupo terrorista, en lugar de proceder a liberarlos, lo que ha hecho es secuestrar y asesinar al gobernador del Caquetá. De esa manera responden los narcoterroristas de la FARC a la generosidad de los colombianos, a las garantías del gobierno, para que procedan a liberar a aquellos que han mantenido en el cautiverio y en la tortura durante tantos años. El gobernador del Caquetá, don Luis Francisco, era un hombre bondadoso, un honrado trabajador de la patria, un servidor público, con fe, con vocación. En cuatro ocasiones anteriores había sido secuestrado por la FARC. Uno de sus hijos había sido asesinado. En uno de esos secuestros también fue secuestrada doña Imelda. Hoy hacemos llegar a doña Imelda a su esposa, a sus hijos Norma Victoria, Luis Fernando, Paola Adriana, a nuestros compatriotas del Caquetá, a los familiares allegados de don Luis Francisco, el gobernador, a sus compañeros, los gobernadores de la patria, nuestro profundo sentimiento de pesar. Hemos dado instrucciones para que el operativo militar que se emprendió para rescatar al señor gobernador se mantenga para capturar a los responsables del secuestro y asesinato. Anoche ofrecimos una recompensa hasta de mil millones a los ciudadanos que con su información nos permitieran poder rescatar al señor gobernador. Hoy mantenemos esa recompensa hasta de mil millones a los ciudadanos que con su información nos faciliten la captura de terroristas, integrantes de la columna Teófilo Forero del Arfar, responsables de este secuestro y de este asesinato. Algunos de estos terroristas tienen alias como Huevo, Valencia, Nicuro, Caballo, Guevara. Ojalá los podamos capturar a todos. Compatriotas, en medio del dolor, ratifico ante ustedes toda nuestra decisión de derrotar al terrorismo, de derrotar este flagelo del secuestro. Todavía hay quienes pretenden darle reconocimiento político a los narcoterroristas de la FARC. Es bueno que en la comunidad internacional reflexionen. Estas acciones, lo que hace la FARC, el martirio en que ha sometido a los colombianos durante casi 50 años, sólo admite un calificativo, terroristas. Pero el pueblo colombiano, las fuerzas armadas, son superiores. En medio del dolor, con toda la fortaleza, avanzaremos en la derrota del terrorismo para liberar de esta pesadilla a las nuevas generaciones de colombianos. Buenas noches.